Entonces, María dijo, Yo soy esclava del Señor. Que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel se fue. Una gran bendición grabada en nuestra tradición litúrgica es que tenemos el privilegio de escuchar la misma historia proclamada año tras año. Las palabras de María al ángel Gabriel son familiares. Que Dios haga conmigo como me has dicho. Ya está, es una historia muy familiar. El problema de estar tan familiarizado con la historia de Navidad es que deja de sorprendernos. Ya no estamos asombrados cuando Dios le pidió a una adolescente soltera que llevara a Cristo en su vientre. Olvidamos que María pagó un precio al decir que sí. Mientras soportaba el reproche y la sospecha de su comunidad. Perdemos de vista la confianza radical que se requiere de José para decir sí a Dios a su manera única. En medio de las circunstancias más sorprendentes e inesperadas, María y José hicieron espacio para que Cristo crezca en sus corazones, en sus hogares y en su comunidad. ofrecieron un sí de todo corazón a la invitación de Dios de participar en la redención del mundo a recibir a Cristo. La naturaleza radical de su sí contrasta fuertemente con lo que vemos en la historia de Zacarías. Cuando Gabriel invitó a Zacarías a participar en la rendición de Dios del mundo, Zacarías, el sacerdote, dudo de las palabras del ángel. Zacarías se volvió mudo y no pudo hablar hasta que las palabras del ángel se cumplieron. La misma invitación que Dios emitió a María, José y a Zacarías, Dios te la da a ti y a mí. ¿Cómo responderemos? Cuando carecemos de la fe para ofrecer nuestro propio y único sí a la obra de Dios podemos redimir al mundo a través de personas poco probables y en lugares improbables como Zacarías no nos lo vemos mudos. Podemos hablar y unir frases, pero en verdad no tenemos nada significativo que decir. Solo cuando confiamos en Dios lo suficiente como para recibir a Cristo, para hacer espacio, para que el Hijo de Dios nazca en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra comunidad y especialmente en personas y lugares. Solo entonces se suelta nuestra lengua y proclamamos buenas nuevas al mundo. Durante esta temporada de Navidad, los invito a hacer espacio para Cristo. Busque que Cristo nazca en medio de las circunstancias, las circunstancias más sorprendentes y inesperadas. reflexiones sobre el significado de que el sacerdote se haya equivocado y que la adolescente soltera haya aceptado llevar a Cristo en su vientre. No permita que su familiaridad con esta historia le impida ver lo que la Navidad fue y es y siempre será. Entonces, Feliz Navidad a ustedes y sus familias.